Estás viendo Noticiero Wayne 31 en Español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este martes 15 de septiembre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. El huracán Sally se está acercando a la costa del Golfo de México lentamente. Se proyecta que el huracán toque tierra mañana. Todavía es difícil dar un punto exacto de la llegada del huracán. La tormenta tocará tierra cerca de la línea estatal de Alabama y Mississippi. Los meteorólogos aletaron de mareadas ciclónicas potencialmente mortales. Y las lluvias podrían causar inundaciones históricas. Pero, ¿qué significa para la parte norte de Alabama? Bueno, la tormenta va a traer lluvia y vientos. Pero no todas las partes de Alabama van a ver los impactos de Sally en la misma forma. Es posible que los condados de Marshall y DeKalb van a poder ver hasta dos pulgadas de lluvia. Pero ten en mente que todavía hay incertidumbre sobre la trayectoria del huracán Sally y sus remanentes. Hoy la gobernadora advirtió que todos toman precauciones antes del huracán Sally toque tierra. Hay órdenes de evacuaciones de personas del sur del Interestatal 10. El Centro de Operaciones de Emergencias en Alabama fue activado y agencias locales están en la espera para ayudar. La Agencia Federal de Emergencias aprobó la Declaración de Emergencia de Alabama. Eso significa que va a haber dinero federal disponible para áreas impactadas por el huracán. La parte norte de Alabama tiene un acceso limitado a esos fondos, pero otros condados sí tienen acceso completo tras determinar la necesidad. Alabama añadió 514 casos nuevos de coronavirus desde ayer. Ahora hay más de 126,800 casos confirmados en el estado y más de 2,200 muertes. El estado también reporta otros 1,300 casos probables. Vamos a ver cuántos casos hay en la parte norte de Alabama. Comenzamos en la región del Corredor del Interestatal 65. La región reportó 77 casos nuevos y ocho muertes nuevas desde ayer. Ahora hay casi 12,800 casos y 128 muertes. El área de Samaón reportó cuatro casos nuevos y una muerte nueva desde ayer. Hay más de 7,000 casos y 66 muertes en la región. Finalmente, Los Shoals añadió 19 casos nuevos desde ayer. Hay más de 4,700 casos y 81 muertes. Como 600 personas van a perder su trabajo después que la compañía Freight Car America anunció que iba a cerrar su planta en el condado de Colbert. La planta va a cerrar por los impactos económicos de la pandemia. La comisión del condado sí está trabajando con la autoridad para el desarrollo económico de Los Shoals para encontrar otro fabricante o negocio para reemplazar la compañía. Freight Car America va a comenzar a despedir sus empleados en noviembre, pero la mayoría va a ser despedidos este diciembre. El equipo investigativo de WAIT-31 está tratando de averiguar por qué el jefe de policía provisional pudo regresar al trabajo una semana después de ser arrestado. La ciudad negó comentar o responder a nuestras preguntas. Un representante del alcalde, Robin Shelton, nos dijo que el Departamento de Recursos Humanos y miembros del Consejo Municipal se reunieron con Ron Latmer para discutir el caso, pero no pudieron decir qué discutieron y por qué decidieron que Latmer pudo regresar a su trabajo antes que el caso fue resuelto en la corte. Latmer fue arrestado el fin de semana esperado del Día del Trabajo por navegar un bote bajo la influencia. Él va a tener su posición como jefe de policía provisional hasta el fin del mandato del alcalde, cual termina en noviembre. No es claro cuándo el proceso para un nuevo jefe de policía va a comenzar. Al regresar, celebramos algunos líderes locales con el comienzo del mes de la herencia hispana. Contractor Service & Fabrication Desde 1985, la compañía Contractor Service & Fabrication ha proveído servicios de primera clase a sus clientes de varias industrias. Nuestros empleados resuelven problemas, brindando una experiencia técnica a cada cliente. Nuestro equipo, creado con integridad, se orgullece luchando por lo mejor. Contractor Service & Fabrication Contratando servicios para el mercado industrial global. La cantidad de sus dólares de impuestos que regresan a Alabama cada año dependen de que usted complete el censo del 2020. Alabama está en problemas si usted no está contado. Es fácil de hacer y tarda solo unos minutos en completarse. Vaya a 2020census.gov y hágalo ahora. Si no tiene acceso al internet, llame al 844-468-2020. Podemos contar con usted ahora mismo. Patrocinado por la Asociación de Radiodifusoras de Alabama y esta estación. Hoy marca el primer día del mes de la herencia hispana. Cada martes y jueves nosotros vamos a celebrar algunos líderes locales en la parte norte de Alabama. Comenzamos con dos hermanos que esperan ser un ejemplo a jóvenes y la comunidad. I think it reminds both of us the responsibility that we have as those of Hispanic descent. We see young people every day who have similar last names to us, who look like us. And, you know, when we deal with these young people, they certainly do recognize our name. They recognize we are like them and we want to make sure that we're setting the right example. You know, we want them to shoot for the very best in their lives. I'm the first Hispanic male to ever hold a superintendent position in the state of Alabama. And my brother's one of the first Hispanics to be a trooper. Both of our parents, a strong example is probably an understatement. My father, I don't ever really recall him taking off work. I always remember him going to work. If they ever called him, he went to work. He was constantly focused on providing for my brother, my mother, and myself. That's got to be the absolute most motivating factor and influence of my life. We do what we do because we both want to serve. And we've enjoyed serving this particular county. Our family has served this county since 1977. As Adam mentioned, with our mother being a teacher, with he being in law enforcement, now me being here with an education, you know, our family's been about service to the community. And again, it's just an honor and a privilege to be able to serve and allow those people who have similar backgrounds as us to be able to see that again, that with hard work and dedication, that anyone can succeed in this country. And both esperan continuar su trabajo por años en el futuro. El Gugo Duro de hoy rindió homenaje a esta puertorriqueña quien luchó contra segregación escolar. Felicitas Méndez demandó un distrito escolar en California después que sus hijos fueron negados en una escuela por el color de su piel. Su demanda en el 1946 resultó en el primer fallo de un tribunal federal estadounidense contra la segregación de escuelas públicas. Esto fue casi una década antes de Brown contra la Junta de Educación. WAIT 31's María Leal ahora rinde homenaje a una actriz quien está haciendo un impacto grande a través del país. Para celebrar el mes de la herencia hispana, hoy nos gustaría reconocer a la actriz y activista Eva Longoria Bastón. Longoria no solo es una actriz productora y directora exitosa, sino que ha estado usando su plataforma para allanar el camino y abogar por la comunidad latina. Recientemente lanzó dos proyectos dirigidos a los latinos junto con otros activistas, líderes y artistas lanzó Momento Latino, una coalición que tiene como objetivo apoyar a los latinos y abordar los problemas que enfrenta la comunidad latina en los Estados Unidos, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19. La semana pasada ayudó a lanzar Si Se Puede, una comunidad digital para latinas dirigido a empoderar latinas para que vean su poder, crean en su poder y actúen sobre ese poder. Si Se Puede se inspira en el icono de los derechos civiles Dolores Huerta. Longoria es un orgullo hispano no solo enfocada en su éxito personal, sino en el progreso de la comunidad latina. María Leal, Way31. Mañana Eva Longoria va a tener una discusión sobre los efectos la pandemia ha tenido en la comunidad. Es parte del programa Si Se Puede. La discusión va a ser a las 11 y media de la mañana en Instagram. Bueno, esto es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a waytv.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles, incluyendo cómo el programa de aprendizaje de inglés está ayudando a familias a navegar con sus clases virtuales. Vamos a traerte las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes. Que tengan buen día.